Iberalia Expediciones se desplaza hasta la región más al sur de Portugal, la comarca del Alenteio, para participar en una de las actividades más genuinas de caza que se pueden vivir, la cacería de pato. El pantano de heredade de Matosa será el enclave preparado para la tirada, disfrutando del contacto de la naturaleza, contemplando el veloz y bonito vuelo de los patos.